por dios cuántas veces tengo que decir que yo no soy aerobrine no me parezco nada de aerobrine el hecho que me haya puesto los ojos blancos no quiere decir que me parezca aerobrine no tengo nada que ver con aerobrine no me parezco aerobrine estoy en micrass acá tengo mi personaje y al lado tengo aerobrine como pueden ver no me parezco nada aerobrine no me parezco nada aerobrine como pueden ver yo soy más blanco no no perdón no no él no él es color stiff y yo soy más alto que aerobrine vean pues vieron va vieron ahí ahí les queda